Mucho gusto, hasta Londres. Aquí Marisa, miembro de la Academia Británica de Negocios. Kiev, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes allá en México. Para ti y a tu auditorio. Bien, ¿qué implica para Facebook esta nueva comparecencia? ¿Consideras que le ayuda o no a desahogar un poquito esta presión por el escándalo de robo de datos? Cuéntanos. Mira, lo que ha sucedido es una preocupación a nivel internacional sobre el impacto que tiene en las redes sociales y la protección y la privacidad de los datos personales. Aquí hay que recordar que el principal problema con la empresa Cambridge Analytica fue el robo o la utilización de datos, es decir, de terceros, no directamente de Facebook, para poder manipular o, en cierto caso, influenciar en los resultados electorales de procesos ya acontecidos, como en el caso de Estados Unidos y en Alemania. Lo que va a suceder a continuación es una transformación muy profunda, porque como ya mencionabas hace cuestión de unos minutos, nueva regulación en la Unión Europea acerca de la protección de datos personales, la privacidad y demás, que entrará en vigor en unos cuantos días. Hay una oleada de empresas que están generando nuevos acuerdos y nuevos contratos de privacidad con los usuarios y también poder establecer contacto y conectarse a la red y establecer comunicación y el intercambio de información, que también son aspectos importantes. Otra situación que me gustaría comentarte es la gravedad de la situación. Vamos a suponer, poniendo un ejemplo, que tendríamos datos de aproximadamente 400 millones de personas que están en la Unión Europea y una de las acusaciones principales que se hicieron el día de hoy fue que de qué manera Facebook podría responderles bajo los nuevos ordenamientos legales y retribuir o, en este caso, compensar por aquellos datos que fueron mal utilizados por la compañía en meses anteriores. Y, sobre todo, qué es lo que va a suceder de ahora en adelante y si acaso Facebook tiene la capacidad para poder responder ante posibles demandas y ante los nuevos ordenamientos, como ya platicaba, que entrarán en vigor en la Unión Europea y que, además, se van a constituir ya como un ejemplo a nivel global, como un estándar de calidad a nivel global, que seguramente en México y en otros países lo veremos próximamente. ¿Quién? Las preguntas estuvieron orientadas al uso que hace Facebook de estos datos de los usuarios, así como los cambios que se han realizado recientemente en las políticas de privacidad. ¿Qué le deja todo este caso a otras compañías? Bueno, les deja un ejemplo muy ilustrativo acerca de cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, todavía no Facebook, en el ánimo de esta gira que le han llamado también de las lamentaciones y de las disculpas, todavía no ha escarmentado y no ha sufrido graves consecuencias que podrían ser de índole económico y sobre todo también con leyes antimonopolios y problemas de competencia. Y hay otro tema también interesante que creo que embarra a muchas de las compañías que están en tecnología, en redes sociales y todo lo que es la economía del conocimiento digital y que es el asunto, y creo que esta es la mayor lección que pueden tener, sobre de qué manera pueden configurar su seguridad informática, su privacidad y cómo van a afrontar los nuevos leyes y ordenamientos para que no existan terceros que puedan malutilizar la información que se consiga de los usuarios, que somos millones. Y dándote otro dato interesante, otra de las exigencias que se le hizo a Facebook y que seguramente a muchas otras compañías se les va a realizar también, es la necesidad de que puedan brindar mayor transparencia y claridad en su información. Por decirte un ejemplo, Facebook despliega en sus informes financieros, efectivamente el número de usuarios que tienen diariamente y con quienes interactúan que sobrepasa el billón de personas a nivel mundial y solo en Latinoamérica y en otras regiones del mundo pues son millones de personas. Pero el reto verdadero y fundamental será para todas las compañías el cómo evitar el robo de datos e información que creo que es algo que incluso pues existe un grave riesgo. Kevanisa, un saludo hasta Londres, te agradezco. Claro que sí, un saludo para ti también, Lucero, a ti, buenas tardes en México. Gracias.